Luis Abinader se le ha revelado a la ONU y yo entiendo que esa rebelión es genuina. Claro, se puede dar el caso de que sea un asunto fingido, de que sea Luis Abinader queriendo ser más pragmático de la cuenta, pretendiendo navegar en dos aguas. Pero ¿por qué entiendo que esa rebelión es genuina? Porque Abinader acaba de descubrir en su ejercicio del poder que no todo lo que dictamina la ONU va en beneficio no del país, sino más bien de sus intereses políticos particulares. Claro, llega un punto en el cual también cala en la ecuación o se permea el tema de los intereses nacionales. Pero fíjense que cuando Luis Abinader levantó las restricciones sanitarias por un tema que tenía con su ministro de salud, porque ya le hacía mucho ruido sentir que en la práctica el presidente de República Dominicana era Daniel Rivera, que es aún ministro de salud y timoneado a su vez por Raquel Peña, la vicepresidenta. Luis levanta las restricciones y la OMS le sugiere que vuelva a instaurarlas y él hace caso omiso. Pero tiempo después, la OMS, entiéndase la Organización Panamericana de la Salud, hace lo mismo. Y Luis Abinader también vuelve a ser caso omiso. ¿Por qué? Porque el presidente estaba ya testeando a través de sus encuestas particulares, las que maneja Palacio, que ese tema estaba afectando la imagen del gobierno, pero que también ese tema estaba minando la capacidad del gobierno, si es que la tuvo, para responder económicamente de manera efectiva ante los efectos de un país cerrado por poco más, poco menos de un año. Es desde ese entonces cuando Luis Abinader comienza a percatarse de que aquella frase que él dijo de que República Dominicana iba a acatar incondicionalmente lo que dijera la ONU, en la práctica no sería posible. Lo que Luis Abinader descubrió es que básicamente una cosa es o son los lineamientos de los gerifaltes, los burócratas o tecnócratas más bien de la ONU, determinando cuáles son las cosas que hay que hacer que van supuestamente a mejorar un país. Cuando en realidad esas cosas por hacer, esa agenda, lo que hacen es robustecer una noción del mundo imperante desde allá y que no obedece a los intereses cotidianos ni tuyos ni míos porque no están basadas en un estudio de nuestra vida cotidiana. Luis Abinader, señores, descubrió que es inoperante seguir lo que determine un organismo internacional del calibre y la estatura de la ONU. Pero ¿cómo? ¿Cómo entonces llega a darse esa ruptura? Bueno, esa ruptura se da, señores, cuando Luis Abinader se percata de que seguir los lineamientos de la ONU en el tema migratorio choca directamente con sus apetencias políticas de continuar en el poder. Porque en efecto, si hay un tema en el cual los dominicanos están claros, a men de que haya unos cuantos cientos de miles ingenuos y unos pocos que son muy complacientes por no decir otra cosa, en términos de aritmética básica, siempre serán más los dominicanos que apoyen cualquier tipo de política migratoria que vaya orientada a gerenciar ese tema en vez de dejarlo pasar por la libre. Luis Abinader se da cuenta ahí de que si sigue lo que dice la ONU, entonces su reelección no tiene futuro. Entonces su reelección en tiempo presente está condenada a fracasar. Es ese choque, señores, el que hace entender a Luis Abinader que tiene que revelársele a la ONU. Y eso es lo que acaba de hacer. Dicho esto, hay una pregunta mucho más interesante aún que tenemos que responder. Y a pesar de lo seria o sensible que pueda parecer, sí, tenemos la respuesta. ¿Cómo se da? Y esa es la pregunta. ¿Cómo se da ese fenómeno de enajenación intelectual en donde los presidentes quedan supeditados totalmente a organismos superiores como la ONU o el Foro Económico Mundial? ¿Cómo se da eso? Se da a través de la semiótica del poder. La semiótica del poder es el sistema, es el proceso por el cual pasan los individuos. En este caso, por individuos me refiero a los presidentes, a los mandatarios, gobernantes, reyes, para quedar reducidos, minimizados en una maquinaria superior. Señores, la semiótica del poder es algo que se viene implementando, al menos en Occidente, desde el año 1492. ¿Ustedes creen que es casual la gramática castellana de Antonio de Nebrija y que se publicara en el año 1492, el mismo año del, entre comillas, descubrimiento de América? No, señores, no es casual, y no obedecía a un tema intelectual o cultural, sino más bien político y de poder. Antonio de Nebrija le vendió la necesidad a los reyes de España, Fernando de Aragón e Isabel de Castilla, de tener una especie de manual que garantizara la unicidad de la lengua que tenía que imperar en los aborígenes, nativos, indios, como usted quiera llamarle, en las tierras, por descubrir, en las tierras descubiertas. La gramática de Nebrija, la gramática de la lengua castellana, era un asunto de semiótica de poder. Tenía que darse el imperativo de que esa lengua corriese, operase en esas tierras nuevas. Punto número dos, otro ejemplo de la semiótica del poder. Bueno, con los mismos españoles, la necesidad de construir en las nuevas tierras era algo que venía dado porque los aborígenes, nativos, indios tenían que ver con sus propios ojos, tenían que palpar la grandeza de ese imperio. Las construcciones eran un mecanismo de la semiótica del poder para enviar el mensaje de que ellos, los conquistadores, eran superiores a los aborígenes. Esos son dos ejemplos de semiótica del poder que están documentados. Pero yo me voy al tiempo presente y les voy a mostrar un ejemplo de semiótica del poder que se dio recientemente. Miren esa foto, miren cómo Joe Biden, mientras sostiene el micrófono con una mano, con la otra, está del lado o al lado de Luis Abinader y le coloca una palmadita en el hombro. ¿Qué es lo que usted está viendo ahí? Bueno, ahí usted está viendo el lenguaje corporal de un patriarca. Un patriarca de una familia frente a su hijo más pequeño. Aquel que tiene que aprender, aquel al cual él le va a alegar su conocimiento y que este para colmo lo acepta de manera complaciente. Eso es lo que se revela en esa foto. Eso es lo que se comunica, señores. Eso en este caso, diciendo la china, si ven la foto, este es mi muchacho. No buscan nada ustedes aquí porque yo ya lo tengo cooptado. Ese es otro ejemplo de semiótica del poder. Cuando Luis Abinader va al Foro Económico Mundial y Klaus Schwab lo saluda, fíjense en la manera que Klaus Schwab saluda a los distintos mandatarios. Es un ejercicio muy subrepticio de poder. Con la mano derecha, la palmada, o el estrechón de mano más bien, y con la otra, la palmadita en el hombro. Eso es una comunicación de poder, señores. Cuando los presidentes de América Latina van a la ONU, al Banco Mundial, al Foro Económico, etc., se encuentran con toda una liturgia, así lo llamo yo, liturgia que se inscribe en la semiótica del poder, que tiene como finalidad comunicarle a todos nuestros presidentes dónde radica la grandeza. Le hacen sentir inferiores sin necesidad de tener que ofenderlos, pero al mismo tiempo le hacen sentir o le hacen creer que la nación a la que pertenecen es inferior a todo lo expuesto ante sus ojos que emana de poderes superiores. El individuo que es tu presidente, que es el mío, asume eso, ni siquiera lo racionaliza y comienza a actuar de manera sistemática. Es así como se da ese proceso en el cual los presidentes son incapaces de calcular que aceptar los lineamientos de la ONU afectará a futuro inmediato sus intereses electorales. Queda totalmente nublada esa parte de raciocinio y comienzan a operar en automático. Pero luego se encuentran con el choque de la realidad y ahí comienzan a actuar de manera diferente, porque ya sus intereses políticos se ven en juego. ¿Y por qué a la ONU o al Foro Económico Mundial no le interesa esa parte del proceso en la cual el individuo buscando actuar en función de la permanencia del poder los desoye y comienza a escuchar momentáneamente a la población y se convierte en demagogo, populista, aunque ambos términos no sean necesariamente sinónimos? Bueno, pues porque ellos siempre apuestan a que más adelante encontrarán otro tonto útil. Luis Abinader acaba de descubrir, señores, que en la ONU no les interesa ni el país ni tampoco les interesa que él permanezca en el poder. Así de simple. Y en consecuencia cambió el chip y ahora de repente será nacionalista. Pero también lo será porque él no puede permitir, y ya eso lo expliqué en un capítulo anterior en Impolíticamente Correcto, este es el otro canal de Aneudi Santos. Él, digamos que tampoco puede permitir que Abel Martínez continúe siendo amo y señor del que es quizás el discurso más seductor de la política dominicana. No es el discurso de la corrupción, no. Es el discurso de la problemática en la frontera. Si estás en Estados Unidos y tienes pensado venir para el país estas navidades, llámate o escribe ahora mismo a ViajaTools porque ellos tienen las mejores recomendaciones de dónde tú tienes que estar, dónde pasar un fin de semana con tu familia, una playa, un hotel, una villa, en fin, o confeccionar cualquier actividad personal para ti y para los tuyos. Llama o escribe a ViajaTools ahora mismo al número que ves en pantalla y si vas a ser ferido por Impolíticamente Correcto, tendrán una buena noticia para ti. Lotedon está buscando al gran ganador de 25 millones. Sí, así como lo escuchan, señores, una persona se ganó 25 millones en Lotedon y esto fue el martes 25 de octubre a las 10.25 de la mañana se jugó este ticket y el número ganador fue, o los números ganadores fueron el 46, el 49, el 74 y el 50 y esto fue en Puerto Plata. Atención gente de Puerto Plata, la agencia 01-3104, ahí fue donde se vendió el ticket y repito los números 46, 49, 74 y 50. En Puerto Plata está el ganador de los 25 millones de Lotedon. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos, abierta de lunes a domingo con los medicamentos de la diabetes e hipertensión a un 30% de descuento, amén de su habitual, de su habitual 20 en los demás. Farmacia Medicar GBC, eres dominicano, puedes contar con ella. Si has llegado hasta aquí en este video es porque te gusta lo que hacemos acá en Impolíticamente Correcto, el otro canal de Neuri Santos, Terradar 3.0 y donde se cae el show. Así que te voy a pedir, caramba, que des un paso más allá para que esto se sostenga y nos ayudes en Patreon. Ahora mismo puedes entrar en la etiqueta que dice gracias de antemano. Cuando haces clic vas a encontrar todo el universo de opciones para que aportes con lo que gustes y cuando gustes. Estamos con contenidos frescos de lunes a domingo en todas nuestras plataformas. También tenemos nuestro programa de radio que es Mientras Tanto Radio con Ángeli Moreno y Mario Herrera en escape 88.9 de 5 a 6 de la tarde. De lunes a viernes, gracias a todos ustedes porque nos brindan lo más valioso que es su tiempo en forma de atención a lo que hacemos. ¡Gracias!